Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó. ¿Por qué intentáis cogerme? Tráedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó. ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Les replicó, lo que es del César, pagádselo al César. Y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta frase de Jesús que recoge el Evangelio de San Marcos es utilizada por muchos y a veces fuera de contexto y sin saber bien lo que dicen. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? En aquella época, esa moneda, el denario, era el impuesto que había que pagar por qué Israel era un pueblo conquistado por los romanos. Es decir, era una provincia del Imperio Romano. Una provincia importante, a pesar de su pequeñez, porque los judíos estaban, muchos de ellos, posiblemente incluso más de la mitad, estaban ya viviendo fuera de Israel y, en buena medida, eran los banqueros del Imperio. Por lo tanto, Israel era muy importante para el Imperio Romano. Había que pagar impuestos, pero le estaban poniendo una trampa. Si decía que sí, que había que pagar el impuesto al pueblo conquistador, enemistaban a Jesús con los nacionalistas que buscaban la independencia. Si decía que no, que no había que pagar impuestos al conquistador, contentaba a los nacionalistas, pero inmediatamente era denunciado como un subversivo, como un revolucionario, incluso como un promotor de la violencia, delante de esos conquistadores, delante de los romanos. Era una trampa. Jesús resuelve diciendo, daz al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es del César y qué es de Dios? De Dios es la conciencia. Esto es de Dios, la conciencia. El respeto a las leyes morales, las leyes morales naturales puestas por el Creador en nuestra naturaleza humana y para nosotros los católicos las leyes morales reveladas que además de las leyes morales naturales nos ha enseñado Jesucristo que constituyen ese aspecto fundamental de la revelación. Dad a Dios lo que es de Dios. Cuando en el siglo XVI, XVII, en el siglo de oro, los teólogos analizan la cuestión de cuánto tiene que ser más importante el César, el rey, el rey absoluto, que la Iglesia, el Papa, los obispos, la conciencia, un escritor sacerdote, teólogo, aunque no oficialmente teólogo, Calderón de la Barca, escribe el alcalde de Zalamea. Y en esa obra figuran estos versos. Ha sido acusado de hacer un delito y lo ha hecho por ser fiel a su conciencia y responde el acusado al rey, importantísimo rey español de la época, poder absoluto, al rey, la hacienda y la vida se han de dar, la hacienda, impuestos, la vida, ir al ejército. Al rey, la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor, la moral, el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Esto lo traducimos en nuestros días, lo dijo maravillosamente el Papa Benedicto XVI, lo traducimos con los llamados principios innegociables. Hay principios que un católico no puede saltarse en su relación con el César. Defensa de la vida, defensa de la familia, defensa de los derechos de los padres a educar a sus hijos. Estos no son derechos del César. Hay que pagar impuestos, sí. Hay que respetar las leyes, por ejemplo, las leyes de tráfico. Pero no podemos someternos al César, al poder público, cuando va en contra de nuestra conciencia, al rey. La hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Los principios innegociables no pueden estar puestos en juego. Por supuesto, no es lo único. He hablado de tres principios innegociables señalados por el Papa Benedicto XVI. Vida, familia y derechos de los padres no son los únicos. La corrupción, por ejemplo, es algo que está prohibido para nosotros los católicos. Debería estar prohibido para todos los hombres, pero está prohibido para nosotros los católicos. Y a veces, desde el poder, te incitan o te obligan a esa corrupción queriendo hacerte cómplice de la misma. Y lo hacen ofreciéndote cargos, ofreciéndote dinero o con amenazas. ¿Cuántos saben de esto muchos jueces o muchos policías que son solicitados y a veces amenazados cuando no quieren someterse a esta corrupción? De Dios es el alma. De Dios es la conciencia. No podemos poner nuestra conciencia, nuestra alma al servicio de los poderosos. Desde el principio, los cristianos lo tuvimos muy claro. No les importaba a los cristianos alistarse como soldados en las legiones romanas. Ahí tenemos a San Sebastián, que fue el jefe de la guardia pretoriana. Honesto, leal, fiel. Pero cuando le obligan a poner incienso delante de la estatua del emperador, se niega. Estamos dispuestos a ser buenos ciudadanos. Debemos serlo. Pero no a costa de ofrecer el incienso ante la estatua de los nuevos políticos que pretenden ser dioses. Porque nosotros solo hincamos la rodilla delante del único Dios verdadero, delante de Jesucristo nuestro Señor. A Dios lo que es de Dios, la conciencia, y al cesar como buenos ciudadanos todo lo demás. Que así sea. de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo